Yeah, 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 yeah Un warrior que la mala ha pasado El sol salió y seguimos vivos Tú no vives como vivo Tú no vives como vivo Un warrior que la mala ha pasado El sol salió y seguimos vivos Tú no vives como vivo Tú no vives como vivo Tú no vives como vivo Las tiendas dando adhesivos Los tickets siempre de miles Nunca nos jugamos vivos Para el tope fue que subimos Con la compa no me mido Siendo ustedes no me mido En el caso de los demonios Las noches de insomnio Las muñas de creepy Los tickets de las ventas El dueño del monopolio Los zombies en la lenta Los pedales ahora son agua y odio Estamos controlando Los haters llenos de odio Los tracos, madera, al mango Pa' las patas bailan tango Hoceando pa' la uru Porque a nadie se lo lambo No hay que cuidarse de la puta No caigamos en esos trambos Dos paines virados Se la buscan, vaciamos agua Un warrior que la mala ha pasado El sol serio y seguimos vivos Tú no vives como vivo Tú no vives como vivo Un warrior que la mala ha pasado El sol serio y seguimos vivos Tú no vives como vivo Tú no vives como vivo Son códigos Da Vinci Y la vivimos otra forma El Ejepo le bomba el beat De tumba así se transforma Traficando a mi manera Aquí nadie se conforma Es Nochelel for negro Y TKC y su uniforma HLM en la placa De lejitos destaca El sonido de laca Cambiaron las cosas Alimenta a las vacas Si me tiro pata Los tickets llegan en la maca Ando con Sony Es el primero que la saca Gallo a fila a las espuelas Alvar como que la calle fue mi escuela Salgo y Jordan pisando en la suela Sigo donde estaba ayer Jutinario volviéndome a amanecer Un warrior adquiriendo más poder Yeah Jutinario volviéndome a amanecer Un warrior adquiriendo más poder 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 Un warrior adquiriendo más poder